Los parientes del joven Rodney Emilio Padilla Vásquez, el cual salió de su residencia en Ranchito, confirmaron que sus captores lo asesinaron y lanzaron al río. Así lo informó el padre de la víctima, el licenciado Ramón Emilio Padilla. Eso es verdadero, ya ellos declararon su culpabilidad, pero ante todo le doy la gracia al pueblo de Ranchito y a las diferentes instituciones que cooperaron para que la verdad saliera a flote. Especialmente al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a las diferentes juntas de vecinos, familiares y amigos. Sí, fíjate, ellos declararon que ellos habían planificado eso hacía días y que ellos fueron a invitarlo a pecar, pero el objetivo no era ya pecar, sino matarlo. Por envidia, porque él era un joven bonito, usaba ropa de marca y usaba dinero. Yo lo que espero es que la justicia se maneje con transparencia y que caiga todo el peso de la ley sobre esos dos delincuentes. Aparte de eso, vamos también a someter durante la justicia a Ramón Trinidad por cómpris y haberle ocultado la verdad, ya que lo estaba asesorando a ellos desde el primer momento para que las cosas no salieran como salieron hoy en día. Es un tío del que le dicen Mangino. Mangino. Sí. Mangino participó en la muerte de su hijo. Claro, él fue el que le dio los palos y el otro le dio el palacio y lo aturdieron. Entonces, cuando ellos decidieron, él cayó aturdido, lo tiraron al río. Entonces, Félix Manuel le dijo a Cheito que lo sacaran para enterrarlo. Entonces, Cheito le dijo que lo dejaran ir por el río para que no apareciera nunca. Para Arco Noticias, Miguel Montilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!